Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y hoy estamos aquí en otro nuevo vídeo. Bueno, este vídeo es más que nada informativo, ¿vale? Porque de verdad es algo que ha pasado aquí que no me lo esperaba yo nunca, no me lo voy a esperar nunca, que han sacado un nuevo, ¿sabes? A ver, o sea... Bueno, no sé si sabréis que es mi juego favorito de Android del 3, ¿vale? O sea, lo he estado jugando desde... ¡Buah! Tendré dos años o por ahí lo estaré jugando, ¿vale? Mucho tiempo, ¿vale? Y yo digo, mira, lo han sacado, aquí te lo pones el 24 de octubre o algo así, no sé. Si hoy estamos a... Es que no sé, hoy estamos a 27, pues hace pocos días que lo han sacado, ¿vale? Y lo he estado jugando en el móvil y la verdad que está muy guapo el juego, ¿vale? Eso es lo que os quiero decir. Entonces vamos a hacer un análisis del juego, ¿vale? Yo he jugado tan solo en el primer nivel y he visto que tiene jefes y todo, ¿vale? Está de verdad muy bien el juego, ¿vale? Además, les voy a hacer un más uno aquí en directo. El comentario ya lo he hecho. Y bueno, lo que os quería decir. Que eso, vamos a hacer un análisis, ¿vale? Porque la verdad que está muy bien, ¿vale? Si queréis descargarlo, tiene hasta online y todo el juego, ¿vale? Está de verdad muy bien. Y bueno, vamos a ver primero las fotos, ¿vale? Aquí nada, mi opinión, muchísimas gracias, ¿vale? Ya lo he comentado, como os había dicho, gratuito totalmente y vamos a ver las fotos, ¿vale? Esto aún no lo he visto, ¿vale? Pero bueno, os comento un poco. Tendréis el link en la descripción del vídeo, coño. Este link de aquí, ahora lo voy a poner ahora mismito. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vale, os explico un poquito todo. Esto de aquí es la vida y creo que esto es el escudo, ¿vale? No se pone aquí un 100 y electricidad. Pero no sé si es el escudo o no, porque a mí no me han quitado todavía toda la vida, que yo solo juego un nivel. Y me quitaban de aquí, ¿vale? Así. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Los zombies, ¿vale? Aquí el dinero, aquí el menú, aquí tenemos para recargar el arma. Con este pan nos movemos, con esto... O sea, con este disparamos, que diga. Con esto tiramos las granadas. Con esto cambiamos de arma. Aquí se compra munición, aquí munición con más daño. ¿Vale? Luego, con este, no me acuerdo que hacíamos. Aquí hay otro joystick, aquí no sale, ¿vale? Aquí tendría que haber un joystick. Entonces, con ese joystick nos movemos, ¿vale? Y con este disparamos, ¿vale? Es como D.A. 2 Arcade, que siempre lo he dicho. Aquí está nuestro personaje. Estos son, bueno, pues los zombies, ¿no? Que vienen, como en el SAS 3, ¿vale? Más o menos. Vienen zombies normales, zombies así. De todo tipo de zombies que van a atacar. Aquí tenemos el minimapa. Y aquí tiempos. Era una misión de tiempo. Yo la misión que he hecho no era de tiempo. Era de sobrevivir. Vamos a la siguiente foto. Aquí lo mismo. ¿Veis como aquí ya está la vida? Ah, sí. Esto se me olvidó de decirlo. Estos son torretas y todo esto que podemos poner. Y aquí, míralo los que pone. Cuatro jugadores en cooperativo, ¿vale? En online. Pueden haber hasta cuatro, ¿vale? Esto supongo que serán granadas cegadoras. Si faltan las granadas clásicas del SAS 3. Que las de Aleluya, ¿vale? Que hacían Aleluya. Y explotaba todo. Y aquí, como veis, están jugando online. Se pueden estar cuatro. Y aquí tenemos la vida de los cuatro jugadores. Supongo que eso es la vida, ¿no? Sí, tiene que ser la vida. Y nada, lo mismo. Pero mola más con gente, ¿no? ¿Vale? Vamos a la siguiente foto. Aquí tenemos las armas. Los stream bugs son cajas. En las que las podemos ir recogiendo por los niveles. Y nos van saliendo armas como esta, ¿vale? Y 160 jugadores. Voy a ponerse de armor, ¿vale? No sé qué será eso, ¿vale? Porque solo juego una misión, como os digo. Pero el juego, la verdad, que... Bueno, ha salido hace muy poquito. Esto es un zombie jefe, ¿vale? La que lo pone... Este me enfrenta. Este os vais a enfrentar en el primer nivel. ¿Vale? Pero nada, no es muy chungo, ¿vale? Le tiráis unas cuantas granadas y ya... Esto no sé lo que son los huevos. Que ahora lo estoy viendo, pero... Esto tiene pinta de algún upgrade, o sea, de una explosión nuclear o algo. No lo sé, ¿vale, chicos? Se ve que es un upgrade que cuando pulsamos... Yo creo que duraron un tiempo y eso... No sé, no sé. No voy a hablar aquí sin saber porque es que no lo sé, ¿vale? Lo tengo que comprobar. Vale, aquí tenemos un bonito fondo, ¿vale? Que a lo mejor me lo pongo de fondo de pantalla y todo. En el móvil, no sé. Vale. Aquí, ¿vale? Esta foto también... Bueno, esta arma también la he visto en un gameplay, pero no sé muy bien qué hace. Creo que se... No sé si lanzaríamos un arma eléctrica, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Vale? Pero mira, lo que ya he visto es que podemos hacer ataques cuerpo-cuerpo. No sé lo que es esto y no sé lo que es esto, ¿vale? Pero como os digo, el juego está muy bien, ¿vale? Estoy viendo yo un arma. La Winchester, parece. No sé si lo pondrá por ahí. Seguro que llevo un retraso que lo pone por ahí. Pero ya se sabe que la Winchester, porque me lo conozco el juego. Ya se repiten las cosas aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el vídeo este, sin sonido, ¿vale? Porque puede que me salte el copy. Entonces, pues... O así. Ya habéis visto que el juego está... Está súper bien, ¿vale? Como podemos ver. Entonces, lo dejaré por ahí en la descripción y ahora tengo instalada, como podéis ver aquí. O sea, lo primero que he hecho, me he metido y veo que está el SAS 4 y digo, no puede ser. Me lo he instalado y madre mía, o sea, es la polla, ¿vale? Las opiniones dicen que se traba y todo esto, pero chicos, ha salido hace cuatro días, ¿vale? Lo actualizarán, porque recuerdo, aquí está el 3, el que siempre he estado jugando. Este juego, bueno, no lo vi cuando salió, pero tenía muchos errores y los iban corrigiendo poco a poco, ¿vale? Ha salido hace cuatro días, a ver, o sea... Hace cuatro días, ¿no? 27, 26, 25, 24, 3. O sea, estoy más normal. Hace tres días se supone que ha salido, ¿vale? Esta aplicación, vale. ¿Vale? Si queréis jugar conmigo online. Creo que tenía privado, no lo sé, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Y eso, descargarlos y jugar. Adiós.